Sunset No pueden hacerlo Ya pasé mujer que estamos perdiendo mucho tiempo en crota Este Bruno se está haciendo el magio Es que estoy pasando en el estado del titán, güey, por medio de la aplicación. ¿Qué pasó, Rudy? Debe estarme disparando, güey. ¡Gracias! Ahora no hay escurso, ¿viste? ¡Bruno, no, güey! ¡Voy tampoco lleva casco! ¡Júntate! Espérense, espérense, espérense. ¡Ya, bájalo! No, espérate, espérate. Dale, dale, bájalo, 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 bájalo. ¡Otra, otra, otra! ¡Pero déjame, Kineron! Ya, no, ¿verdad? ¡Cuántas veces! Ahí está, pendejo. ¡Wow! Me dieron la nave. Me dieron la nave. ¡Sí, güey! ¡Mira, Kittro! ¡Kittrafeo ha ganado! ¡Nos dieron los dos trofeos, güey! Sí, porque estamos del mismo clan todos. ¡Wow! Ahí está, pendejo. Les dijiste con el cazador los trofeos yo. Me dieron la nave. ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Adiósко!